Buenos días. Hasta aquí podemos decir que ha acabado la primera parte de la asignatura, donde hemos visto cómo se analizan circuitos, sean cual sean las fuentes que contienen esos circuitos y sean cual sean los elementos que también componen ese circuito. Hemos visto dos métodos de análisis y hemos visto también teoremas que ya dijimos en su momento que ayudaban a simplificar los circuitos para hacer más fácil su análisis. En algunos casos esos teoremas son obligatorios de aplicar, como el teorema de superposición. Y aquí vamos a pasar a la segunda parte de la asignatura, que es un poco repetir en otras condiciones, pero repetir lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, ahora nos vamos a centrar en unos circuitos muy concretos, que son los circuitos que están alimentados por fuentes sinusoidales. Repito, hasta ahora hemos visto circuitos, sean como sean, con las fuentes que tengan, de la forma que sean y con los elementos que sean. En el peor de los casos llegábamos a un sistema de ecuaciones diferenciales que nosotros decíamos, los paramos en el planteamiento y no resolvemos. Entonces, ahora los circuitos en los que nos centramos son circuitos alimentados por fuentes sinusoidales. Y de esos circuitos alimentados por fuentes sinusoidales, nos vamos a fijar en concreto en el estado estacionario de esos circuitos. Es decir, todo circuito, cuando se conecta, cuando se conecta la alimentación del circuito, hay un periodo donde las variables del circuito evolucionan, los condensadores y las bobinas se cargan, hay una evolución de variables, y llegan a un momento, ese es el estado transitorio, y llegan a un punto donde a partir de ese momento, pues ya la respuesta del circuito, digamos que se hace, se repite a lo largo del tiempo. A partir de ese punto donde acaba el estado estacionario, empieza el régimen permanente, el régimen estacionario. O sea que, en toda respuesta de un circuito, se puede distinguir dos periodos. Uno que es el periodo transitorio y otro que es el periodo o el régimen estacionario. Nosotros nos vamos a centrar en el régimen estacionario sinusoidal. Es decir, que ocurre en el circuito cuando ya ha pasado ese periodo transitorio. Y vamos a analizar esos circuitos utilizando una técnica, que es la de transformar esos circuitos al campo complejo. Y vamos a, como les decía, vamos a repetir la asignatura. Vamos a repetir la asignatura para circuitos alimentados con fuentes sinusoidales y vamos a aprender las técnicas para analizar esos circuitos, que van a ser las que hemos utilizado siempre, pero particularizadas para ese caso. El guión del tema, bueno, pues es un poco largo así en principio, pero, repito, esta asignatura repetida, pues, en primer lugar, vamos a ver cómo se generan tensiones sinusoidales. Es decir, cuál es el principio de funcionamiento de cualquier generador eléctrico. Después veremos los valores característicos de las ondas sinusoidales. ¿Por qué las ondas sinusoidales son tan interesantes? Porque tienen unas propiedades determinadas que las hacen especiales. Y después ya nos centraremos en lo que les decía, en determinar el régimen estacionario sinusoidal. Es decir, en determinar la respuesta estacionaria de un circuito alimentado con fuentes sinusoidales. Es decir, lo que vamos a tratar es resolver la ecuación diferencial que da como resultado aplicar los métodos de análisis que conocemos a un circuito. Es decir, si aplicamos los métodos de análisis a cualquier circuito, lo que vamos a tener es un sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces la pregunta que vamos a hacer es ¿podemos resolver esas ecuaciones diferenciales de alguna forma especial dado que nuestros circuitos tienen fuentes sinusoidales? Bueno, pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y es lo que llamamos determinación del régimen estacionario sinusoidal. Y después aquí empieza algo que ya le sonará. Solo que vamos a añadirle un apellido. Generalmente el apellido que se le añade es compleja. Bueno, pues vamos a ver qué son las impedancias y qué son las admitancias complejas. Vamos a ver cómo se asocian admitancias e impedancias complejas. Es decir, cosas que hasta ahora hemos visto. Vamos a ver cuál es la ecuación de definición de los elementos pasivos en este caso que es el régimen estacionario sinusoidal. Es decir, vamos a volver a ver la resistencia, la bobina, el condensador, las bobinas acopladas, el trasfondador ideal. Es decir, vamos a volver a repetir todos los elementos de nuestro circuito. Y incluso vamos a repetir las leyes de Kirchhoff. Solo que ahora las enunciaremos para esos circuitos especiales. Es decir, esos circuitos se alimentan con fuentes sinusoidales. Pero aquí tienen otra vez las leyes de Kirchhoff. Y vamos a incidir de nuevo en los métodos de análisis. Es decir, método de nudos y método de mallas. Y incluso ven que aquí tenemos otra vez la repetición de los teoremas. Vamos a volver a ver el teorema de superposición. Vamos a volver al teorema de Thevenin, el teorema de Norton. Vamos a adaptarlo a estos circuitos tan especiales. Y después nos detendremos en unos circuitos básicos para introducir una cosa que en esta forma de resolver circuitos se utilizaba mucho tradicionalmente, ahora se utiliza menos. Pero bueno, es interesante seguir conociéndolo porque ayuda a resolver algún circuito, que son los diagramas vectoriales. Ya les comentaré más adelante en qué consiste. Bueno, en concreto nos vamos a fijar en los circuitos RC. Es decir, en los circuitos formados por resistencia y condensador. En los RL, que están formados por resistencia y una bobina. O en los RLC formados por resistencia, una bobina y un condensador. Bueno, pues ese es más o menos el guión del tema 6. Empezamos con la introducción. La generación, el transporte, la distribución y el consumo de energía eléctrica se llevan a cabo principalmente de forma sinusoidal. O por lo menos eso era hasta los últimos 10 años, diría yo. Es decir, hasta entonces toda la generación era sinusoidal, todo el transporte era sinusoidal, toda la distribución era sinusoidal y la gran parte del consumo era también sinusoidal. Esto de un tiempo de esta parte ya no es tan cierto. Es decir, sí que se sigue generando en forma de onda sinusoidal, salvo un tipo de centrales. Por ejemplo, las centrales fotovoltaicas ya generan en corriente continua. Sí que se sigue transportando en trágime sinusoidal, salvo, por ejemplo, la última interconexión que se hizo entre Francia y España atravesando los Pirineas a la altura de Tangerona. Pues es una interconexión que se hizo con líneas de transporte funcionando en continua. La distribución sigue siendo principalmente en forma sinusoidal, pero el consumo ya raramente es sinusoidal. Es decir, casi todos los equipos que nosotros conectamos a la red eléctrica en algún momento tienen alguna etapa electrónica y las etapas electrónicas se alimentan en corriente continua. Es decir, que esa corriente sinusoidal que hay en el enchufe en algún momento se rectifica y se convierte en una corriente continua. O sea que el consumo cada vez también es más corriente continua porque el consumo cada vez es más de equipos electrónicos que utilizan corriente continua. O sea que esto es cierto o era cierto hasta hace unos años, cada vez es menos cierto y hay quien dice que en el futuro no será verdad en absoluto, sino que no tardando mucho pues ahí quien apuesta por qué la generación, el transporte, la distribución y el consumo de energía eléctrica será en corriente continua y no en corriente sinusoidal. Pero bueno, de momento es así. ¿Por qué la razón de que eso fuera así? ¿Por qué hasta este momento la corriente sinusoidal era la principalmente utilizada? Pues por su eficiencia en el transporte. Como les he comentado en alguna ocasión, gracias al transformador es posible elevar niveles de tensión o bajar niveles de tensión y eso permite transportar la energía eléctrica a muy alta tensión y muy baja intensidad lo que favorece la eficiencia del transporte porque disminuye o minimiza las pérdidas en el transporte. Bueno, la primera condición que necesitamos para poder elevar o disminuir la tensión en un transformador es que el flujo magnético sea variable para que pueda aplicar la ley de inducción de Faraday, para que funcione la ley de inducción de Faraday y haya inducción electromagnética entre el primario y el secundario del transformador. Es decir, que para que un transformador funcionara era fundamental alimentarlo con corriente no constante. Esto con el avance de la electrónica de potencia también ha dejado de ser cierto. Es decir, hace pocos años era impensable el subir el nivel de una tensión continua o el descender el nivel de una tensión continua de una forma eficiente. Últimamente está a la orden del día y elevar una tensión continua o disminuir el nivel de una tensión continua es facilísimo. Por eso, lo que les decía, que la generación, transporte y distribución de energía eléctrica pues hay quien augura que en el futuro también será en corriente continua. Pero bueno, en principio, como en la actualidad sigue siendo en corriente sinusoidal, en una tensión sinusoidal, pues vamos a fijarnos en la tensión sinusoidal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver los fundamentos del análisis de circuitos en circuitos alimentados con fuentes sinusoidales. Y para ello vamos a utilizar una cosa que se llama el método simbólico, que es una forma de resolver ecuaciones diferenciales sin que haya ecuaciones diferenciales, ya veremos qué es eso, que ideó el señor Steinmetz y que, bueno, pues supuso un avance en el tratamiento de los circuitos bastante importante. Este método simbólico utiliza números complejos. O sea, que lo primero que les tengo que decir es que a partir de ahora pues vamos a utilizar mucho los números complejos. O sea, que es conveniente que si no los manejan con soltura, lo hagan. Entonces, hay colgadas en este mismo sitio donde están las transparencias narradas, pues hay el tema 6, hay un anexo 1 que cuenta los principios básicos de trabajo con números complejos y que les recomiendo que lo hagan, o sea, lo atiendan y lo trabajen antes de empezar con los circuitos en régimen estacionario y sinusoidal. Bien. ¿Cómo se genera la tensión sinusoidal? Pues la generación de una tensión sinusoidal es muy sencilla y es muy fácil y por eso la mayoría de las centrales eléctricas de este mundo, pues su principio de funcionamiento es este. Solo hay un tipo de centrales que no es este de su principio de funcionamiento que son las centrales fotovoltaicas, pero el resto, todos tienen este principio de funcionamiento. Es decir, si nosotros tenemos un campo magnético variable, en principio, si nosotros tenemos un campo magnético, perdón, constante, aquí, y tenemos una espira dentro de ese campo magnético, pues este son lo que necesitamos para generar una tensión. ¿Vale? En principio, si la espira está fija, si la espira está fija, entonces el flujo magnético que atraviesa esta espira será B por A, es decir, B la inducción magnética, por A el área de la espira, por el coseno del ángulo que forma el área de la espira con la inducción magnética. Si esta espira está fija, es decir, está quieta, no se mueve, este flujo que atraviesa la espira es constante. El flujo magnético que atraviesa la espira es constante. B es constante, A es constante, y el coseno del ángulo que forma, si la espira está fija, tampoco varía, así que el flujo es constante. Y, por lo tanto, pues la fuerza de la estromotriz que se induce en esta espira es cero, por la inducción de Faraday. Es decir, nosotros decíamos que la tensión que se induce en bordo de una espira en el seno de un campo magnético variable es proporcional a la velocidad de variación del flujo. Si el flujo es constante, la derivada del flujo es cero, no hay inducción electromagnética. Así que si dejamos una espira quieta, estática, dentro de un campo magnético constante, no hay forma de que se induzca fuerza de la estromotriz en esta espira. No se induce tensión, con lo cual, pues no pasa nada. Pero, ¿qué ocurre si nosotros hacemos gilar esta espira con velocidad angular constante? Pues si hacemos girar esa espira con velocidad angular constante, resulta que ahora el flujo que atraviesa la bobina, esa que está girando, que estará compuesta por n espiras, será n número de espiras, por la inducción magnética, por el área de una espira, por el coseno de omega t. Porque ahora el ángulo que forma el área de esa espira, o de esa bobina, con respecto a la inducción magnética, va variando con respecto al tiempo. Y ahora aquí tenemos un flujo magnético que varía con el tiempo. Es decir, su derivada será distinta de cero. Es decir, habrá una inducción en bornes de esa bobina. Es decir, habrá una fuerza de la estromotriz en bornes de esa bobina. ¿Cuánto valdrá esa fuerza de la estromotriz? Pues la inducción de Faraday, hemos dicho, la tensión que se induce en bornes de esa espira es proporcional a la velocidad de variación del flujo, es decir, a la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos esta expresión, que es la del flujo, con respecto al tiempo, pues tendremos n por b por a por omega. En resumen, tendremos una constante por el seno de omega t. Es decir, esto de aquí. Tendremos que la tensión que se induce en bornes de esa espira o de esa bobina es una cantidad que es constante por el coseno de omega t más fis u. Esa es una función sinusoidal. Es decir, ya tenemos generada una tensión sinusoidal. Es decir, en bornes de esa espira ya tenemos una tensión que varía con un seno. Que varía con un seno. ¿Qué es lo que hace girar esa espira? Bueno, pues depende del tipo de central. Si tenemos una central hidroeléctrica, lo que hace que esa espira gire en el seno del campo magnético es un salto de agua. Es decir, tenemos agua a una altura superior, se deja caer por unas tuberías, llega a una turbina y esa energía potencial se convierte en una velocidad determinada de rotación de las palas de esa turbina que mueve nuestra espira. Esa es una central hidroeléctrica. En vez de ser agua, es vapor de agua. Entonces tenemos una central térmica. Si en vez de ser agua o de ser vapor, es la fuerza del viento, pues tenemos un aerogenerador. Es decir, como ven, el principio de funcionamiento de una central eléctrica es casi siempre el mismo. Lo único que varía es la fuerza encargada de mover esa espira dentro de ese campo magnético. Ya les digo, la única central, el único tipo de central que no funciona con este principio de funcionamiento son las centrales solares fotovoltaicas. Por eso, es la razón por la cual casi siempre la mayor parte de generación de energía eléctrica se hace en forma sinusoidal porque es la forma en principio más fácil. Entonces, al valor máximo que alcanza la tensión en borne de esa espira es U0. Fíjense, cuando esto valga 0, cuando esto valga 0, el coseno valdrá 1. Entonces, el valor máximo será U0. Es el valor máximo que alcanza la tensión en borne de esa espira. Bien. Bueno, pues ya tenemos una señal sinusoidal y una tensión sinusoidal generada. Ya han visto que es fácil. Entonces, las ondas sinusoidales tienen unas propiedades y unas características especiales que nos vamos a detener aquí. Son denominaciones y definiciones de valores que se utilizan mucho cuando nos referimos a tensiones o a formas de ondas sinusoidales mejor. Vale. En principio, se dice que una forma de onda es sinusoidal si sigue esta ecuación. y fíjense, siempre, si tratamos de reconocer si una onda es sinusoidal o no es sinusoidal, tenemos que compararla con esta expresión general. Es decir, hay un valor constante por el seno de omega multiplicado por T, es decir, algo multiplicado por T más una cantidad. O sea, que todas las ondas sinusoidales siguen este patrón. Una constante por el seno o coseno, eso no importa, de algo multiplicado por T más una cantidad constante. Esa es la forma de onda sinusoidal. Cada una de estas cosas que hay aquí tiene nombre. Entonces, la constante esta de aquí se le llama amplitud. La amplitud de la onda es la cantidad constante esta que hay aquí antes del seno del coseno. A lo que hay dentro del paréntesis que está multiplicado por T se le llama pulsación. Se le denota con la letra omega y se llama pulsación. Y la cantidad constante que está aquí dentro del paréntesis se le llama fase inicial. Se le llama fase inicial. O sea, que una onda sinusoidal para estar definida necesitamos saber la amplitud, su pulsación y su fase inicial. Con eso tenemos perfectamente definida una onda sinusoidal. Es decir, si sabemos su amplitud, si sabemos su frecuencia o su pulsación y sabemos su fase inicial tenemos completamente definida esa onda sinusoidal. Para toda onda sinusoidal se verifica esto de aquí. Es decir, que omega por el periodo es igual a 2pi o bien que la pulsación es 2pi veces la frecuencia. Ya saben que la frecuencia y el periodo son inversos uno de otro. Esta relación la vamos a utilizar mucho y es que la pulsación es 2pi veces la frecuencia de la onda. Y como les decía voy a referirme a ondas sinusoidales tanto si son formas onda seno o son formas de onda coseno. ¿Por qué? Porque entre un seno y un coseno lo único que hay que hacer es cambiar la fase inicial. O sea que un seno lo puedo compartir en un coseno cambiando la fase inicial y viceversa. Al final lo único que hay que recordar es que un seno es un coseno retrasado pi medios. Es decir, que si a esta expresión la retraso pi medios la tengo de forma coseno y si tengo una forma de onda coseno y la quiero tener en forma seno lo único que tengo que hacer es recordar que un coseno es un seno adelantado pi medios le sumo pi medios a la fase inicial y ya la tengo convertida en una onda de forma seno. O sea que repito por eso me da lo mismo llamarle sinusoidal si tiene forma seno o forma coseno porque la transformación de una en otra es muy fácil y muy sencilla sin más que variar la fase inicial de la onda. Bien. Hay una serie de valores asociados a todas las formas de ondas periódicas y en concreto pues también a las formas de ondas inusitables porque son formas de ondas periódicas es decir, son ondas que se repiten en el tiempo. ¿Vale? Entonces se habla de valor de pico se habla de valor de pico de una onda a la distancia vertical que hay entre el cero y el valor máximo de esa onda. Esto de aquí es el valor de pico la distancia vertical que hay entre cero y el valor máximo de esa onda. Está el pico positivo que es este de aquí y está el pico negativo que es este de aquí es decir, la distancia entre el cero y el pico negativo pues es el valor de pico negativo. En el caso de ondas sinusoidales en el caso de ondas sinusoidales la distancia entre el cero y el pico positivo o el cero y el pico negativo es justo la amplitud la amplitud esa cantidad constante que hay delante del seno del coseno pues esa es la distancia que hay entre el cero y el pico positivo o el cero y el pico negativo. Se llama valor de pico a pico a la distancia vertical que hay entre el máximo positivo y el mínimo negativo. O sea que esta distancia vertical que hay entre el máximo y el mínimo de la onda es el valor de pico a pico si este es el valor de pico y este es el valor de pico pues lógicamente este es el valor de pico a pico distancia vertical estoy hablando de distancia vertical ¿vale? Y se llama valor medio de una onda al promedio integral de la onda en un periodo o sea es el valor medio que toma la onda en un periodo ¿qué es un periodo? pues un periodo es el tramo de onda que se va repitiendo a lo largo del tiempo es decir en este caso en una onda sinusoidal aquí tenemos un periodo de onda y esto se vuelve a repetir entonces un periodo es el tiempo que tarda en repetirse la onda es decir de aquí hasta aquí esto es un periodo lo que tarda en repetirse una onda entonces el valor medio de la onda es el promedio integral de esta onda en un periodo es decir el valor medio la media aritmética de los valores que toma la onda en ese periodo ¿vale? por ejemplo en este dibujo que he hecho aquí durante este semiperiodo la onda toma estos valores durante este semiperiodo toma estos valores si hallamos el valor medio de los valores que toma aquí y los que toma aquí pues el valor medio de esta onda es cero ¿vale? bien se llama ciclo de una onda a la porción de onda comprendida en un intervalo igual a un periodo es decir el ciclo de la onda perdón la porción de la onda que está comprendida en un intervalo de tiempo igual a un periodo se le llama ciclo o sea que este es el ciclo de esta onda sinusoidal la porción de onda comprendida en un periodo y al número de ciclos que se repiten por segundo se le llama frecuencia es decir que cuanto más veces se repite la onda en un segundo pues es una onda mayor frecuencia y cuanto menos veces se repite pues es una onda de menor frecuencia o sea la frecuencia es el número de veces que se repite la onda en un segundo el número de ciclos que hay de onda en un segundo de ahí se obtiene lo que les decía antes que la frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es el inverso de la frecuencia estos son los valores característicos de las ondas sinusoidales o de las ondas periódicas mejor dicho y traducidos a ondas sinusoidales es decir lo repito el valor de pico que es la distancia de cero al valor máximo o de cero al valor mínimo el valor de pico a pico que es la distancia vertical entre el máximo y el mínimo de la onda el valor medio que es el promedio integral de la onda en un periodo el ciclo que es la porción de onda comprendida en un periodo y la frecuencia que es el número de ciclos que cabe en un segundo ¿vale? o sea que estos son valores habituales cuando se habla de ondas periódicas que hay que conocer porque son muy usados bien hemos visto que el valor medio de una onda puede ser igual a cero y eso a veces pues es un poco incordioso porque no nos deja determinar ciertas cosas de la onda entonces tradicionalmente tradicionalmente se habló de valor eficaz la ventaja de hablar de valores eficaz desde las ondas sobre todo si son periódicas es que es un valor que es siempre distinto de cero es siempre distinto de cero entonces pues eso podemos hablar siempre de una onda de su valor eficaz con la garantía de que siempre va a ser distinto de cero es decir que nos va a dar información sobre esa onda es una expresión matemática que es la que viene recogida aquí y dice que el valor eficaz de una onda es la integral de uno partido por un periodo la integral entre cero y t de la función al cuadrado diferencial de t ¿vale? este es el valor eficaz de una onda si la onda es sinusoidal si la onda es sinusoidal su valor eficaz repito esto que está en rojo es solo para ondas sinusoidales lo que está en rojo es solo para ondas sinusoidales el valor eficaz es la amplitud de la onda partido por raíz de dos es la amplitud de la onda partido por raíz de dos ese es el valor eficaz y ya les adelanto que cuando hablamos de ondas sinusoidales es perfectamente habitual hablar de valores sinusoidales perdón de valores eficaces de hecho si no se dice lo contrario por defecto se habla de valores eficaces así pues un valor que ya les he dado desde el principio del curso yo que les di que es que la tensión que hay en los enchufes es 230 voltios esos 230 voltios es el valor eficaz de la onda sinusoidal que hay en el enchufe es decir en el enchufe de la red eléctrica hay una onda que tiene una forma tiene una forma de onda sinusoidal tiene una forma de onda sinusoidal y el valor eficaz de esa onda son 230 voltios ¿de acuerdo? o sea que el valor eficaz es un valor muy importante en ondas sinusoidales porque de hecho en principio siempre vamos a hablar de ondas sinusoidales a través de sus valores eficaces ¿de acuerdo? recuerden es el valor de la amplitud de la onda partido por red 2 esa es la relación entre el valor eficaz y la amplitud en ondas sinusoidales bueno aquí tienen la interpretación física del valor eficaz se lo leen con detalle con entendimiento bueno digamos es una tradición histórica porque se ha hablado otra cosa importante porque nosotros cuando hablemos de nuestros circuitos alimentados con fuentes sinusoidales y de los elementos que forman parte de nuestros circuitos una de las características que vamos a tratar siempre es el desfase es decir una de las cosas que caracteriza a las magnitudes tensión e intensidad en los circuitos sinusoidales es que están desfasadas y entonces vamos a ser vamos a hablar de muchos desfases y hemos de ser capaces de definir y de saber qué es un desfase entonces bueno pues vamos a definir qué es el desfase de dos ondas pues el desfase de dos ondas es la distancia horizontal que hay entre dos estados homólogos de dos ondas ¿qué son estados homólogos? pues estados similares es decir fíjense aquí tengo una onda roja sinusoidal y tengo otra onda sinusoidal que es azul dos estados homólogos de estas ondas por ejemplo es cuando pasan por cero en sentido decreciente es decir aquí el estado 1 es cuando la onda roja pasa por cero en estado decreciente y el estado 2 es cuando la onda azul pasa por cero en estado decreciente son dos estados homólogos es decir el punto donde las ondas pasan por cero en sentido decreciente bueno pues se llama desfase de esas dos ondas entre la onda roja y la onda azul a la distancia horizontal que hay entre esos dos estados homólogos puedo tomar dos estados homólogos cualquiera es decir puedo tomar el 1' que es cuando la onda roja pasa por cero en estado ascendente y cuando la onda azul pasa por cero en estado ascendente entonces la distancia horizontal entre 1' y 2' también es el desfase de esa onda por supuesto que sí es decir es la distancia horizontal entre los estados homólogos de dos ondas y ese es el desfase que en general se mide en grados esta distancia horizontal en general se mide en grados bien pero además de saber cuál es el desfase es interesante saber qué onda adelanta a cuál es decir hay una onda que adelanta y otra que retrasa en general cuando uno mira dos ondas y las mira sin mucha perspectiva es muy fácil caer en la trampa de la intuición la intuición nos dice que la onda 2 llega antes que la onda 1 lo cual no es verdad es decir si nos dejamos llegar por la intuición parece que la onda 2 si ponemos aquí la meta parece que la onda 2 perdón la onda azul llega antes a esa meta que la onda 1 y que la onda 2 adelanta a la onda 1 eso es lo que nos dice la intuición pero eso no es cierto fíjense esto es un eje de tiempos esto es un eje de tiempos el estado 1 es decir cuando la onda roja pasa por cero ocurre en este instante y cuando la onda azul pasa por cero ocurre en este instante y la onda 1 pasa por cero antes de la onda 2 o sea el estado homólogo 1 ocurre antes que el estado homólogo 2 porque este es un eje de tiempos creciente donde lo que está antes es lo que sucede antes o sea que la onda roja pasa por cero antes que la onda azul con lo cual la onda roja adelanta a la onda azul ¿de acuerdo? es decir que se comparan dos estados homólogos y adelanta aquella onda donde sucede antes ese estado homólogo esa es la forma de saber entonces nosotros diremos que estas dos ondas están adelantadas los ángulos que sean y que la onda 1 adelanta a la onda 2 ¿y por qué comparamos este estado homólogo con este estado homólogo y no este estado homólogo con este estado que puede ser homólogo o no? o uno más allá bueno pues hay siempre que seguir la restricción de que se comparan estados homólogos separados por menos de un semiperiodo se comparan estados homólogos separados por menos de un semiperiodo ¿de acuerdo? bueno pues ya sabremos cuando nos den dos ondas ya sabemos cuál adelanta cuál y cuánto pues en función de hacer cuatro cuentas bueno ¿qué tienen de especial las ondas sinusoidales? pues tienen de especial algo muy característico en primer lugar al sumar o restar varias ondas sinusoidales de la misma frecuencia se obtiene otra onda sinusoidal de la misma frecuencia lo cual en nuestro caso es muy interesante porque en nuestros circuitos lo que hacemos es aplicar las leyes de Kretschop de las intensidades y de las tensiones que son suma de intensidades y suma de tensiones es decir que si sumamos varias tensiones que son sinusoidales de la misma frecuencia sabemos que el resultado va a ser una onda sinusoidal de la misma frecuencia también y lo mismo con las intensidades si sumamos varias intensidades de la misma frecuencia lo que vamos a obtener es una intensidad que también será sinusoidal y de la misma frecuencia o sea que eso solo ocurre o casi solo ocurre en caso de ondas sinusoidales por otra parte al derivar o integrar cualquier número o sea un número de veces cualquiera a una onda sinusoidal se obtiene también una onda sinusoidal de la misma frecuencia y nosotros lo que vamos a aplicar son ecuaciones de definición que en el caso del condensador y una bobina pues son derivadas de la intensidad o derivadas de la tensión entonces sabemos que si derivamos una tensión el resultado va a ser si derivamos una tensión sinusoidal el resultado va a ser también sinusoidal o que si derivamos una intensidad sinusoidal el resultado va a ser también una onda sinusoidal o que si integramos pues exactamente lo mismo o sea que ya ven lo interesante de las ondas sinusoidales es decir si les vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff el resultado va a ser ondas sinusoidales y si les aplicamos las ecuaciones de definición el resultado también va a ser ondas sinusoidales y al final es lo que utilizamos para nosotros analizar circuitos es decir leyes de Kirchhoff y ecuaciones de definición o sea que ya podemos adelantar que si un circuito está alimentado con ondas sinusoidales las respuestas de ese circuito es decir las tensiones y las intensidades de ese circuito van a ser sinusoidales lo cual es importante bien y por otra parte el producto de dos ondas sinusoidales es también sinusoidal de otra frecuencia aquí sí que no se conserva la frecuencia es de otra frecuencia pero bueno fíjense cuando calculemos potencia que es el producto de tensión por intensidad si la tensión es sinusoidal y la intensidad es sinusoidal el producto es decir la potencia del elemento que sea también va a ser sinusoidal y repito estas características pues casi solo ocurren en el caso de ondas sinusoidales de tensión